que más que tripan hola socorro como como que socorro tulipán estar bien llámame en cuanto te despierta pierdes por fin plus y qué pasó hay pistolas que tengo coche nuevo y muy buenas que en suecia se entras en los sitios en medio sueco hola quiero sacar dinero cosa que es aquí vale hasta luego payaso no pero es algo normal en mí escuche el coche está lleno mierda o es que gotele muy bien muy bien el círculo y caballero quién es usted por cierto pues ya lo conocemos madre mía azul cómo estaré la ciudad no te has cambiado de ropa rodolfo pero tampoco payaso que lleva el mismo adelantar hace 300 días 5 muchas gracias muchas gracias a tú eres increíble tú también rodolfo qué voz más sexy muchas gracias que está haciendo señorita busco cerveza pues mire tiene un montón de un casi se me ha juntado la voz de antes con la nueva ahí tiene un montón de cervezotas no pero la quiero sin alcohol payasa esto te vale por favor que está para el vehículo policía secreta a ver si me hago una identificación detenna el vehículo a la derecha por favor la derecha de donde ahí en la acera le hemos visto robar en la tienda esa eso es mentira yo no he robado nada payaso le hemos visto y robar este vehículo enséñeme identificación baje con las manos en alto payaso de acuerdo de acuerdos manos en alto si pueda ver soy valiente hasta cierto punto de acuerdo de acuerdo de acuerdo compañero bajas tú y le cachas a ver si tiene algo lo confieso y llevo calzones de esparto lo confieso esto levanta las manos en alto no haga ninguna tontería escuche pero usted es secreta o te hemos visto te hemos visto robar si te hemos visto robar ese vehículo y el badulaque pero qué vehículo payaso si son ese es lo único que tengo en propiedad mío el vehículo me está tocando la tula me está tocando la tula ha robado dinero negro eh dinero negro cuánto lleva payasos escuché escuché discúlpeme que me me da un baño escuché es usted muy secreto verdad para ser secreta que sirva así tapado con la cara tapada estamos los dafpun los dafpun escuché que soy muy amigo del alcalde seguro que le interesa mucho saber esta movida que ha pasado ahora le voy a llamar llama 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 cómo se llaman ustedes agente pues claro que voy a llamar agente aquí voy a llamar si no llamo agente payaso agente policial caballeros pero de verdad no me pueden decir ustedes somos atracadores venimos a quitarle su dinero que se ha ganado bebiendo alcohol por favor no pueden ser honestos en su movidas si usted es honesto llevando al alcalde eh eh no ah raul salinas me odia caballeros que hace que hace payaso eh hostia están explicando cuidado con el coche eso no se lo han dicho esto nunca oye a mi no eh te estoy apuntando con una navaja ahora mismo en el cuello ah no eh quería comprobar acolchamiento de los asientos ah pues bájate del coche si pero me permite probar los asientos de atrás también no 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 sácalo del coche agente robo cop escucha agente venga y te llevamos a algún lado de verdad pero que lo has hecho a mi coche bueno ya ya no funciona súbete al maletero pero escucha llévame el molinillo que soy el dueño del molinillo no se si lo sabes tu eso tu lo haces coño del molinillo tu no eres dueño ni de tu caza bueno pues si no lo quieres comprobar no espera es que es que músculo eh ya ya es que no puedo es que aquí hay músculo eh aquí pero que haces que voy que se me ha mochao la neurona del alcohol que consumo a ver a tope que yo conozco al dueño del molinillo y no es usted pero vamos a ver caballero que no sabe que ramón ha delegado todo en mi y usted como se llama rodolfo mascarpone igual se lo quita que se lo pone es que creo que ustedes no saben con quien están hablando caballero se han venido a atracar a cualquier parguela no le interesa de acuerdo si no le interesa ganar dinero a cambio de nada pues no le interesa yo somos policias si no le interesa ganar dinero a cambio de nada puede haber dinero escucha eh sin devolverme lo que me habéis robado y estamos en paz y os invito a un whisky en paz en paz de verdad os parece bien ir con esta mala vida por la ciudad robar a la gente humilde como ella honrada eh que me pagan por ser alcohólico de verdad ¿ha visto el poli que se ve la moto? que yo solo quería tomar un whisky ¿los habéis escuchado no? ¿dónde están? no, creo que son gases eh ahí para adelante ¿por qué lo veo todo tan raro? estoy haciendo una fuga what? ¿qué es eso? 34 pavos me he llevado vámonos pero 34 pavos 34 pavos ¿de verdad haces esto por 34 pavos? bueno en ese coche hay 34 pavos todo dinero es bueno por 430 si que son los que te faltan a ti en el bolsillo os doy 50.000 pavos si podemos hablar tranquilamente ¿no has visto tú 50.000 pavos en tu vida? esto de juzgar a la gente sin conocerla de nada solo porque tiene voz divertida y es alcohólico me parece bastante atrevido por su parte caballero mi compañero es tiene muchas calles si no ya se nota en el olor corporal él mismo lo dice vaya que la peste ya es de hecho he olido que veníais nada más te digo eso Abdul Rodolfo ¿qué pasa? esta gente amable que quiere atracarte perfecto a mi no me de esta eh sí eh a ver que dice que dice quién que ya la han robao que ya la han robao dice Abdul que la han robao voy a agacharme para esta movida de verdad y hacerme ejercicio para esto escucha que te esto me encanta esto me queréis dejar de tocar la tula te dejo te dejo te dejo tranquilo nada que ya la han robao que ya la han robao vámonos escucha que lleguemos a un acuerdo te doy 10.000 pavos te doy 10.000 pavos si me das el coche de tu amigo 10.000 pavos nomas sí 10.000 pavos los primeros 10.000 de los 50.000 que te seguiré dando date prisa venga nos vamos sal chicle que tienes un salta ahora métete ahí dentro eh pero tan soy un desgraciado la prueba es que des un salto hacia el agua sí desde aquí desde aquí sí desde aquí corriendo sí aquí con carrerilla a ver más o menos aquí delante yo creo que caes al agua y no te matas pero escucha que que tengo que llegar esa boya no 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 aquí al agua aquí abajo no va a llegar tan lejos aquí abajo sí abro para ir a eh 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 hostia escucha escucha espérate espérate agente x eh que tenías el coche mal aparcado ahora lo dejo así y perfecto lo ves como está alineada con el mar pero escucha porque quieres hacer esto que quieres te divierten matando a la gente y torturándola si que no te vas a morir pero que no me quiero mojar que me doy una vez cada tres meses me ha faltado no ya me baño ayer de aquí mira ven aquí aquí corres y aquí saltas aquí pum saltas al agua y que hago luego apunta al agua porque me quieres dejar aquí abandonado bueno pues luego sube no pasa nada o es eso o es eso o te apuñalamos porque luego vas a ir a llamar al alcalde a decirle lo que le ha dicho el mercedes y a la poli a todo el mundo que no que broma que el alcalde o te apuñalamos que el alcalde no me tolera no tengo ni su número no me soporta al alcalde bueno pues da un salto y salta al agua es simplemente un salto de estos te graba un tiktok que luego se te dan likes dame tu número antes no te lo grabo y yo lo subo tengo una cuenta espectacular como te llamas agente x dale dale ya que hace tu amigo esta robando algo creo pero salto de fe salto de fe pero como voy a tener fe que soy alcohólico y desgraciado como voy a tener fe escúchame vas corriendo aquí y aquí pum saltas al agua y no te pasa nada pero por favor no me hagáis daño pero me esperareis y me llevarís al sitio te esperamos y además hay un coche y demás ahí también y hay lanchas que no me esperan vale y si no lo hago a ver que lo grabo yo lo grabo aquí yo lo grabo aquí a ver voy eh va a ser un fotón que flipas voy eh cuando diga ya venga dale ya está grabando ya ya no pero ah ah la coxice la coxice a ver levántale si levántale no 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 la apoyales que haces payaso salta 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 pero si no salta coño no estirando el empujoncito no 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 sube sube pero por que me hacéis esto a la de 3 desde aquí no te vas alto salta te cae una foto 3 tú te diviertes haciendo esta movida verdad uno dale payasos que vaya 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 ramon que te pasa ya ve me ha secuestrado un mercedes y me han hecho tirarme por un acantilado y no puedo subir como que un mercedes si si un mercedes un coche te ha secuestrado si no puedo subir si mandame ubicación corre estaba make of por el amor de dios por el amor de dios eh 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 jeje ¡Vas a bucear, vas! Se ha matado un Paco. ¡Míralo, míralo cómo baja! ¡Míralo cómo baja! ¡No, no! ¡Cuidado, no! ¡Cuidado, cuidao, cuidao! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando, por favor, Jesúsito? ¿Pero por qué se cae todo el rato? Es que se cae mucho por aquí, tío. Es que... Después de un invierno malo... Una mala primavera... Por favor, menos mal. Por favor, por el amor de Dios, qué intensidad. Que no llevo ni media hora ni una hora en la ciudad. La verdad, qué intensidad de hora, por favor. A ver si la queman ya la ciudad. Buenas, caballero. Muy buenas. Escuche, no se va a creer lo que me acaba de pasar. No, no, no me lo voy a creer. No me lo voy a creer, por... ¿Está oyendo eso? Los perros. Ah. Sí. Perdón. Siéntese, siéntese. Eso y voy a hacer ahora mismo. Eh, voy a sentarme en la puntita. Eh, espérate. Y aquí estamos. ¿Qué tal el día, caballero? Pues una puta mierda, la verdad. Me han secuestrado, eh, y me han tirado al agua. ¿De qué se ríe, señorita? Es que me da gracia. Bueno, a ver, me da ansia su cara y no me entiendes. Nada, una cerveza, por favor. Esperaré aquí hasta que pase el tormentón. Hola, buenas. Por favor, no me pegue. No, no, tranquilo. ¿Tú no serás el amigo del Ramón? Sí. Estira conmigo, anda, que te está buscando. Pero me van a secuestrar otra vez. Que no, me no. Sabía que estaba... ¿Qué coño haces aquí? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Que le voy a matar o no sé qué? Ramón. No, que se catezca conmigo. Que se catezca conmigo, ha dicho. ¿Qué coño tiene? Ramón, me ha secuestrado un Mercedes bastante guapo, por cierto. Un Mercedes Lila. Con dos señores con careta de Daft Punk. Y me han llevado a intentar atracar el botán para que las que son, que no había ningún badulaque con dinero. Total, que me han traído aquí y me han hecho tirarme al agua. Hostia. Bueno, pues, frejito, esta suena para calor, ¿no? Ramón, estoy hablando de una situación dramática que podría traumatizarme durante lo que queda de día. Sí, de día o de día. El segundo intento me he hecho un wiki ese de paso. Acabo yo, que eres un drama. Es verdad. Ramón, ¿por qué tienes sangre en la rodilla? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás en rodilla? ¿Qué has comido una tula? Te has comido una tula. Ramón, se ha comido una tula. Con tanta intensidad que se ha rozado las rodillas. Tiene buena... Tiene buen ritmo, ¿eh? Ramón, se ha comido una tula. Ramón, se ha comido una tula. ¿Desde cuándo tiene guardafala, Ramón? Y parece que le va a encantar. ¿Qué? ¿Desde cuándo tiene guardaespaldas? Desde que te conozco. Tenía que contratar uno, cabrón. Ramón, pero que me han secuestrado dos secuestradores con navaja. Te quiero, te quiero hasta que te lo has metido. Y una vez que te lo has metido, no sé qué lo prometido. No me acuerdo cómo era. Pues eso es lo que haces tú. Pero si tú sabes cuánto hace que no fue yo. ¿Cuánto? 15 días. Madre mía, Ramón, cómo debes estar. Lo siento muchísimo. Madre de la cara, porque tú y Ana Rosa ya no... No, ahora mismo está una cosa muy mala. Pero... Creo que me voy a ir no tardando de esta ciudad. Y que la den por el juro. Que se quede con los niños y con todo. Eso, eso. Sobre todo con los niños que tenéis tantos. Sigue en tu casa ahora, Rosa. Sí, no la voy a dejar sin ningún techo donde refugiarse. ¿Pero la casa tuya o de los dos? En mía, coño. Ah, pues bueno, pues entonces escucha metela. Ya solo hace huevos fritos. La digo, cago en yo, ponte a estudiar algo. Y dice, ay, no quiero. Digo, hostia, buscate un trabajo. No me apetece. Hostia, es la primera vez que oigo la voz de Ana Rosa, Ramón. Imitándola, digo. Te diría que yo también. Pero entonces se me demoró una toda la vida, el sentido. No, es que Ana Rosa, claro, no, claro, no. ¿Qué vamos a decir ahora? ¿Que Ana Rosa no es chiste? Vamos a ver, por favor. Todos sabemos que Ana Rosa es chiste, chiste. Ope, claro, si la habéis visto. Claro, no, es que he hablado con él. Es que me contó un chiste graciosísimo. Sí. Sí, sí, sobre todo. Bueno, ¿dónde vamos? Claro, aquí, eh. Sí, túmbate, coño. Ah, pues te tumba de puta madre. Sí, voy a llamar a la Jenny. Diga que se ha despedido de mi parte. Pero ya lo sabrá, ¿no? Puede ser que se lo intuya. ¿Cómo no te voy a querer? La Jenny ha muerto, eh. No es por culo. No contesta. ¿Habrá quién a la ciudad o qué? Si yo viva ahí, pero he venido a salvarte. Es que viene muy pronto. Es que viene muy pronto a la ciudad, Ramón. Ni que tuvieras más vida. Y lo bien que me lo paso es que... Tú solo. Sí, que nadie me dé por el culo. Payaso. A ver, que no te lo da por el culo tú, eh. No, pero un poco intenso sí que sé. Si me canso yo de mi... Que no, que eso a mí ya se me pasó. Era conocerte. No te preocupes, me mataré. Me mataré el próximo día. Cargarás en tu conciencia con eso. No caerá esa breva. Buenas noches, Ramón. No tiras tú, Ramón. No tiras tú, Ramón. No tiras tú, Ramón.